Sustituyen falsos techos, luminarias, componentes eléctricos e hidrosanitarios colapsados por el uso en una unidad quirúrgica que cada año imponía récord en cirugías. Ahora recibe mantenimiento en el Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima, en tanto no se detienen las operaciones por urgencia y otras impostergables, unas 12 por día. Llevamos varios años sin hacer algún tipo de intervención de la unidad quirúrgica, pero ahora se está haciendo una que es bastante general, incluye los techos. Se nos caían los falsos techos, cuando llovía mucho a veces se filtraban. Además teníamos problemas también con los drenajes de los lavamanos que tienen condiciones especiales y todo eso se encontraba en algún punto de deterioro, incluyendo de la forma general la estructura de la unidad quirúrgica. El pasado año, a pesar de la crisis de la pandemia que demandó el mayor número de insumos, medios y recursos financieros del Ministerio de Salud Pública, se intervinieron 4.619 casos de forma electiva, con esfuerzo de auxiliares generales, enfermería y la vigilancia epidemiológica que mantuvieron los indicadores de sexys en rangos admisibles. 5 millones invierten aquí, desde la segunda quincena de enero, por un grupo de trabajadores por cuenta propia, especializados en estos servicios constructivos. La central de fertilización sería también posterior a terminar este bloque de lo que es los salones de cirugía. Como tal, el volumen de trabajo que lleva no debe ser menos de un mes. ¿Qué pasa? Que por la necesidad que tiene la provincia, el hospital, son áreas muy especializadas, le estamos poniendo el máximo empeño nosotros, como les decía, en calidad y en tiempo para que salga por lo menos menos de 15 días. Dos salones ya han recuperado su funcionalidad, mientras se adelantan otros cuatro para luego intervenir, los dedicados hoy a las urgencias. Guardia física y el teatro serán otras áreas entre las que reciben los beneficios del mantenimiento, a propósito del aniversario 43 del centro, el próximo 23 de marzo. Ganando en modernidad y confort, en medio de apremios económicos, también mejoran los conocidos salones, por lo que muchos cienfuegueros esperan como la solución a sus padecimientos. Inmari Barcia, Notisur.